¿Qué es la filantropía en Puerto Rico? Las organizaciones o comunidades a fin de resolver problemas inmediatos. Sin embargo, ese compromiso social y deseo de ayudar puede extenderse en el tiempo si el capital a ser donado es utilizado de tal manera que no se agote. No solo le damos nuestro dinero, le damos otro dinero. Porque si estás haciendo cosas emocionantes, entonces puedes llamar a la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, otras grandes fundaciones, Gates, y les damos a invertir en tu trabajo. Otro aspecto positivo de crear un fondo dotal, por ejemplo a través de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, es que la donación no se limita a una necesidad en específico. Además, si resulta que el beneficiario no le saca provecho al donativo, se puede reasignar a otra entidad o comunidad que sí lo maximice. Algunas personas le dieron a nuestro ballet, se salió de negocio, se gastaron su dinero. Algunas personas le dieron a la ópera Cleveland, se salió de negocio, se gastaron su dinero. Algunas personas le dieron dinero a nosotros para las artes y la cultura. Cuando el ballet estaba alrededor, les ayudamos mucho. Cuando vimos que no había manera de mantenerlos vivos, les dejamos de dar a ellos. Estas expresiones se produjeron durante una charla a almuerzo ofrecida a potenciales donantes, algunos de los cuales abrazaron el concepto del fondo dotal y otros brindaron consejos para atraer más donantes. Un poco lo que nos está diciendo es, si los recursos son limitados, asegúrate que le sacas el mayor rendimiento a tu inversión. Y si es una inversión filantrópica, con más razón invierte ese dinero, esos recursos en una actividad que vaya a generar más ingresos y a crear más oportunidades. El reto para la fundación es cómo evalúa a esos posibles donantes, encuentra cuáles son sus intereses y entonces trabaja con ellos en esos proyectos. Porque yo creo que todos los puertorriqueños a todos los niveles quieren hacer algo para que Puerto Rico sea un mejor lugar para todos nosotros vivir. Es decir, que la gente comienza a pensar en esto como una herramienta de filantropía, de cuando yo ya no esté allá vivo, cuando me vaya, de cómo dejo mi legado, cómo dejo mi marca, cómo ayudo a las futuras generaciones de Puerto Rico. Y es una cosa que, como te había dicho ahorita, no pensamos mucho en eso, no es una cosa que todavía está totalmente desarrollada en la isla. Es una cosa que él enfatiza y yo creo que se debe trabajar con eso. Richards destacó la capacidad administrativa de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico al recalcar que Cleveland Foundation fue mentora de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, por lo que sus estructuras y filosofías de administración de donativos filantrópicos son similares. Yo estoy muy satisfecho, pero sobre todo porque después de la conversación, como siempre ocurre, gente se acerca y nos dice me gusta la idea de un endowment, me gusta la idea de que podamos mirar al futuro, me gusta la idea de esa plataforma permanente que no solo nos permite trabajar en el presente, sino de cara al futuro también. Gracias.